Bueno, estoy con un artistazo, y cuando lo escucho en la radio soy muy, muy, muy feliz. Cuando lo veo en el teatro, en este caso el 21 de mayo, voy a ser recontra feliz. Pero cuando lo veo en Netflix, soy casi feliz. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Vicky. ¿Cómo estás vos? Un gusto. Un gusto enorme, muy bien. Gracias, gracias por esta oportunidad. Por favor, estoy contento de hacer esta nota, estoy contento que voy a Mendoza al 21. Quiero ser sincero, 100%. Contento porque vuelvo a ser frágil, que hace rato que no lo hago, y es una gira que obviamente tuve que postergar en el 2020, mirá todo lo que tardamos. Y contento porque ya armamos la ruta gastronómica de Mendoza, que es lo más importante, ¿viste? Ah, bien. Voy el sábado, temprano, entonces ya tenemos lugar para almorzar, para comer después a la función. Y el domingo me iba a volver muy temprano, le dije a la producción, no, volvamos a la tarde, así que tenemos almuerzo también el domingo. Ay, qué lindo. Bueno, vos le dijiste a Dalia, Dalia, me tomo el fin de semana, ocúpate. Bueno, nos turnamos. Está bien, claro, porque ella viene en junio. Sí, claro. Después vamos a hablar entre nosotros, a ver si me podés hacer gancho para la entrevista con ella. Dale, cómo no. Bueno, contame esto de frágil, que me contabas que lo habías suspendido en el 2020, pero, ¿hiciste streaming o estoy...? No, no, durante la pandemia no hice nada, durante la cuarentena. Después sí, después volví al Maipo, y la verdad que fue espectacular. Durante, cuando empezó la pandemia yo decía, me parece que no vuelvo más a hacer teatro. Estaba esa sensación apocalíptica horrible, y cuando volví fue espectacular, y la verdad que fue, tal vez, frágil la hago hace mucho tiempo, tal vez la mejor temporada fue la última que hice en el Maipo. Y bueno, después hice tres funciones en Miami, no de frágil, sino que hice monólogo nada más, pero bueno, algo similar, que también fue espectacular, así que estoy con muchas ganas. Como que estoy en un buen momento. Frágil es un unipersonal que dura entre hora y cuarto, hora y veinte. Hago cuatro personajes y hago un monólogo vestido de mí, de civil. Y el monólogo va uniendo a los personajes. Los personajes no tienen nada que ver conmigo, es otra voz, otro vestuario, otra manera de pensar, otras personas, otros nombres, y el monólogo sí. Y bueno, y es comedia, por supuesto, tiene algunos espacios más reflexivos o melancólicos, pero te diría, en un 90% comedia. ¿Y le metiste algún tipo de cambios en todos estos años que la has venido haciendo? ¿O la traes así, tal cual la hiciste? No, no, todo el tiempo hay cambios, permanentemente hay cambios, y en el último tiempo más, sobre todo, hay cambios de texto, cambios de movimientos, qué sé yo, hay cambios. Igual tiene una estructura rígida, y tiene un texto base, por supuesto, pero siempre hay lugar para el cambio. Dice que, leí en la sentencia que era algo muy íntimo que hacías en el escenario. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué contar? Tenés que ir, Vicky, tenés que ir a verlo, tenés que ir a verlo, Vicky. No, no, había una necesidad personal y artística, más artística que personal, de meterme con un montón de temas. No desde la rebeldía, ni desde ahí, sino una cuestión más de deseo y de ganas. Y buscaba de qué manera lo podía hacer, y sin despegarme tanto de la comedia. Entonces, encontré como, nada, la iluminación cambia en un momento, mi postura cambia, me siento, estoy más tranquilo. Me parece que los años te van trayendo esas cosas, que no te desesperás tanto por estar al palo todo el tiempo. Entonces, en un momento, me siento, y hay algunos episodios así, más reflexivos. Recién contabas que te hago un poquito de fobia a esto. Yo pensé que le tenía fobia por entrevistas que he leído a la tele, más que nada. ¿Yo tenía fobia, te dije? Sí, que tenías como una cosita que no la querías hacer más a la obra. ¿Así dijiste? Ah, no, no es que no la quería. Yo pensé que no la iba a poder hacer más. Ah, bien. Te dije, se terminó todo. Esa cosa así que te agarraba en ese momento. Apocalíptica. Claro, claro. Ah, bien. Y a la tele tampoco le tengo fobia. ¿No? No, te animás a todo. No, no, no me animo a todo. Eso no significa que tenga fobia. Qué sé yo. ¿A qué? Decime y yo te digo si me animo o no me animo. No, no sé. Por ejemplo, un noticiero. Has pasado por muchas cosas. Has hecho stand-up. Estuviste, bueno, en la serie, que por supuesto vamos a hablar enseguida un ratito, que me encantó. Todavía no la puedo terminar de ver porque me quedo sin serie. Así que la estoy viendo a cuentagotas. Bien. ¿Por qué capítulo vas? Ay, por el que estás haciendo la publicidad. El cinco, me parece. Por ahí. Te queda poco, te queda poco. Por ahí. Por eso no me quiero apresurar, ¿viste? No me quiero apurar. También hablé con Natalie y ella me había adelantado que iban a ser la segunda temporada. Bien. La verdad que me encanta. Me encanta esta versión también tuya como actor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguí vos. Elogiame y seguí vos y yo te agradezco. Ah, bueno, dale. No, te iba a decir que me has dado ideas para programas de radio, por supuesto. Uno que es locutor. Por ahí se le acaban las ideas como productor, como locutor. Digo, bueno, voy a empezar a contar cosas de mí, como vos en Casi Feliz, y tal vez la rompo. Bien, me parece bien. ¿Qué decís? No, no, está buenísimo. ¿Por qué no? Animate, Vicky, hacelo. No, no sé. No te quiero robar las ideas. No, no son de nadie las ideas. Es el derecho de autor. De última te paso. No existe. Va a ser lo tuyo eso. Y te cambió el público a lo largo de estos años, de hacer stand-up, de hacer teatro, ahora que estás con la serie de Netflix. Sí, es muy difícil determinarlo eso, muy difícil. Pero Netflix te da una masividad que tal vez escapa un poco. Si bien la radio es masiva también, hay una especie de homogeneidad. Mirá con qué palabra netica, es difícil decirla, pero la dije. Pero la serie, sí, la serie rompe todo tipo de homogeneidad, justamente. Es como que no, no sé, es muy masivo Netflix a nivel mundial. Así que imaginate, escribe gente de todo el mundo, de distintas edades. Entonces, sí, sí, eso renueva mucho y transforma al público también. También hiciste una serie o una peli con Carla Peterson, perdón. Que estuviste doblado. Yo te vi doblado ahí en otros idiomas. Sí, sí, ahí sí, eso fue, la estrenamos en cine, cuando todavía se estrenaban las películas en el cine. Sí. Año 2016, me parece, una noche de amor, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue verte en otros idiomas? Dijiste, guau, llegué hasta no sé dónde. Es gracioso. ¿Sí? Es gracioso. Sí, es gracioso. Y a veces te sentís mejor, porque a pesar de los años, a uno le cuesta verse, escucharse, y todo eso, y dices, uh, buenísimo, habla otro, genial. Claro, sí, te hacen el doblaje. ¿Y qué podés contar de lo que se viene? No sé si vas a seguir con esta obra frágil, recorriendo las provincias, porque la verdad que la pandemia, a los artistas, a todos en general, pero a los actores y artistas, les pegó. Les pegó duro, que tuvieron que suspender todo, y bueno, ahora están retomando. Sí, bueno, acá sigo con la radio todos los días. Y sí, tengo gira con frágil, que estaba postergada. Justo no tengo las fechas acá de todo, y no me acuerdo. Pero sí, vamos a recorrer muchos lugares, y largamos por Mendoza el 21 de mayo. Ah, ¿empezás por acá? Sí, señorita. Ah, bien, empezás por acá, o sea que ya empezás con los vinos y seguís. Sí, vamos a ver cómo sigo después de eso, ¿no? Y ya conocés, me imagino que ya conocés Mendoza. Sí, 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 fui bastantes veces. Fui a trabajar muchas veces, fui a pasear también, así que conozco. Ah, si no yo me ofrecías hacerte guía turística. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya tenemos nuestros contactos. Sí, obvio. Y en el momento de sentarte a escribir, por ejemplo, Casi Feliz, ¿cómo es ese momento de composición? Es un trabajo. El guión tiene varias etapas, por lo menos en mí. La primera etapa es más romántica, más idealista, que es la etapa donde empiezan a surgir ideas, donde empiezo a imaginar las cosas un poco, y en ese momento me mando audios a mí mismo, me escribo mails, me voy anotando y voy armando como pequeñas estructuras. Después llega el momento lindo, que es empezar a escaletear, escaletear significa qué pasa en cada capítulo, en cada escena, y después yo ya arranco con la escritura, literalmente hablando, que es la parte más, es hermosa esa parte, es la más cansadora, es escribir palabra por palabra, los diálogos, todo, 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 que es muy linda, lleva mucho tiempo, es cansadora, y prácticamente lo ideal sería vivir de eso todo el día, no hacer más nada, no tener otro trabajo, no tener familia, no tener más, y dedicarte a eso, pero no se puede, por eso es lo complicado de la vida. Pero es como que estás viviendo en tu serie en ese momento, solo, y después llega el momento de la escritura, que eso no es tan divertido, debe ser lo más aburrido, pero bueno, esto es distinto a escribir un libro, porque después de todo eso llegan los ensayos con los otros actores, después llega la grabación, en la grabación yo ya suelto el guión, y pasa a manos de Hernán, el director, y Hernán decide dónde pone la cámara, la luz, etcétera, etcétera, y después de todo eso llega la edición, así que es un proceso re largo. Sí, ni me digas a mí que yo tengo acá, al lado mío justamente, mi pareja que estudia cine, está estudiando cine, y conozco un poquito del tema. ¿En qué lugar te metiste, Vicky? Ya casi 10 años, viste, si me hubiera dicho lo que antes. Bien, ya es tarde. ¿Ya está? ¿Puedo decir que ya es tarde? No sé. Sí, me parece que sí. Hablando de eso, ¿a vos te separaron hace poquito? ¿A mí qué? Te separaron hace poquito. ¿Viste? Te separaron muy bien. ¿Qué pasa con eso? La próxima vez que me traigan un abogado, así ya me resuelven todo. Ana Rosenfeld, no sé, burlando. No, no tengo idea de qué pasa, y tampoco ya le doy tanta importancia, y no me produce nada el tema, nada. Me parece, nos podía pasar una vez, como le pasa a un montón de gente, que trabaja en el medio, que le inventaron cosas, o se filtraron cosas, o rumorearon cosas que no eran ciertas, se dijo eso, y punto, ya está. Y ahí dijiste, soy famoso, me inventaron algo. Me mandaron noteros a la radio, todas esas cosas, y a la vez, no es por hacerme el cul, pero decís, qué loco, estoy contestando sobre mi vida privada, qué carajo les importa, por qué tengo que dar explicaciones, rarísimo todo. De una, y hablando ahora un poquito de, te saco de esto, hablando un poquito del humor, el humor ha cambiado a lo largo de los años, has tenido que modificar algunos monólogos, algunas cosas. Sí, pero por una cuestión artística, en realidad, estoy consciente de todo lo que está pasando, pero también que hay un cambio que va más allá de lo moral, y pasa más por lo artístico, que es, qué causa gracia y qué no causa gracia. Seguramente, si nos vamos 60 años atrás, también había chistes que hoy ya no causan gracia, no van más. Casi siempre van acompañados de los cambios culturales. Así que, no me gusta, trato, no siempre lo logro, pero trato de no estar tan pendiente de la moral en ese sentido, para escribir o para ser monólogos, porque me parece que no suma. Claro, por ahí, bueno, hablando de la religión, viste, esas cosas que por ahí siempre, que ya no, no sé, pegan por ahí, te pegan a vos como humorista. Bueno, qué sé yo, cuando hablo de la religión casi siempre hablo de judaísmo, porque es de lo que conozco. Y me parece que cuando escribimos, no siempre, pero muchas veces cuando escribimos o cuando actuamos, hablamos de lo que conocemos, porque en realidad no lo terminamos de conocer. Entonces lo que hacemos es, nos metemos ahí para averiguar más cosas y para reírnos de lo que nos pertenece. Me parece, va, a mí me gusta eso, qué sé yo. Claro, yo he visto a las chicas, por ejemplo, a las chicas de la culpa, a donde estaba tu señora en ese momento, y ahora se han desestructurado y hablan de todo, hacen humor con muchísimas cosas. Sí, no, está buenísimo. Me parece que no hay que poner límite en ese sentido, que cada uno tendrá su límite por el talento, por la capacidad, por las ganas, por el deseo, pero no vale decir, hasta acá se puede hacer humor y de acá para allá no. ¿Quién tiene la autoridad para marcar eso? Claro. Esto no significa que todo tiene que causar gracia. Para mí es eso, cuando dejó de causar gracia no es humor. Claro, yo te pregunto, por ejemplo, como lo que pasó en los Oscars, en los premios Oscars, que se trató de hacer humor con algo y la verdad que no resultó. Bueno, puede pasar. Yo estoy en contra de la violencia siempre. La verdad que un tipo le pega a otro no me parece bien, no me gusta. Después, burlarse de otra persona, de una persona que no tenía micrófono, no sé, qué sé yo. Tampoco tengo la opinión tan formada. Para arrancarse, que no me gusta que una persona le pegue a otro. No me parece bien. Sí, está perfecto. Eso lo tengo claro. Claro. ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Yo vi por ahí un mensajito. Puede ser que un señor por Instagram te había dicho que no le gustó la obra, algo así, puede ser, y le contestaste. No, me había dicho que a la novia le parecía un boludo, pero vino al teatro y le gustó igual la obra. Así que puede pasar. Pero eso escapa a las redes sociales, eso pasaba antes también. Lo que pasa es que ahora hay un contacto directo. A mí me gustan las redes sociales. ¿Sí? ¿Te llevas bien? Sí, no sé si me llevo bien, pero me gustan, me divierten, sirve para comunicar, sirve para divertirse. Entonces, después hay que ver el uso que le damos, porque es un peligro el teléfono también. Está buenísimo y es un peligro porque es recontradictivo. No, por supuesto. Uno está todo el día ahí y la verdad que le tiene que dedicar tiempo a otras cosas. No te volvió a escribir este señor, ¿ah? No, otro intercambio. No, yo le pedí permiso para publicar eso, me dijo que todo bien, igual tapé su nombre, su número, por supuesto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Ewa. Ya para terminar vamos a pasar el chivo de la obra que se viene el 21 de mayo, con Frágil. ¿Por qué Frágil? Tenés que ir a ver la obra, Vicky. Tenés que ir a ver la obra y vas a entender. Bueno. ¿Está bien? Voy a pedir la cobertura, vamos a ver si me la dan. Dale, esperamos. Frágil, 21 de mayo a las 21.30 en el Teatro Plaza. ¿Por dónde se compran las entradas? Porque sé que es por tu web. Ay, no, no tengo idea yo, no es por mi web, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Para qué busco? Me habían mandado la gacetilla y decía que era por tu web. Dame un segundo que ya te la busco, mirá. Dale. Acá hacemos todo, todo así. A ver. Acá. Dice. Se pueden adquirir de manera online, bien digo, en Weinreich entradas, así me dicen. Ah, bueno, pero no es mi web, es la del teatro. Ah, es la del teatro. Pensé que era tuya. No, no es mía. Bien. A ver, pará. O en la boletería del teatro que queda en la calle Colón, 27 en Godoy Cruz, de 9 a 18 horas. Ahí encontramos. Perdón. Los tickets están en entradaweb.com.ar. Ah, listo. Era más fácil, ¿viste? No sé por qué no me mandan estas cosas. Ok. Entradaweb.com.ar. Entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro, como decíamos recién, en la calle Colón, 27 en Godoy Cruz. Este 21 de mayo, a las 21.30, llega Frágil con Seba Weinreich al Teatro Plaza de Godoy Cruz. Yo te digo que estoy pasando el reporte de clima porque en las noches, viste, está fresquito acá. Así que traete... Ok, me llevo a abrigo. Sí, traete abriguito, el cambio de tiempo, viste, por ahí te agarra el sonda. Yo no quiero... No. No quiero, viste, nada. Pero por ahí te agarra el sonda y te tenés que traer el abriguito para el día siguiente. Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Dale. No, todo bien, eso. Ah, listo. Dale, nos vemos el 21, Vicky. Dale, ha sido un gusto enorme poder haber hablado con vos. Espero que no sea la última vez. Y bueno, después hacemos un changüí para Dania, para cuando veas el 21. Bueno, ¿sí? Yo te doy un acercamiento, dale. Por favor, entre locutores hay que darse la mano. Dale, seguro. Bueno. Gracias, Iván, justo en orden. Nos vemos. Chau.